Música Siempre había pacientes que me decían mire que yo me atendía con el doctor Libero realmente hay como una vivencia colectiva que además se ha ido transmitiendo En determinado momento mi padre toma la decisión de venir y es detenido y desde acá se lo llevan preso Estuvo cerca de tres meses detenido en un cartel Por la Comisión para la Paz y otros detenidos es de que habría estado en lo que se llamaba OT-18 en la Argentina Manuel Libero, uno de nosotros, domingo a las 21